Oigan, hermanitas, bueno, pues vamos a hablar de Belinda, que resulta que ya tiene su rezo, Filip. Ya podemos rezar, ya. Como tú, el rezo que te hicieron, ¿te acuerdas? Ay, de veras, deja prenderme mi micro para hacer la oración, para que llegue a todos los rincones del mundo. No, espérenme. Ay, vas, ay, vas, siempre, no, mire, pero nomás le dicen tantito, voy a prender mi micro, voy a prender, ya, 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 híjole. Estamos listos, listos. A ver, dale, dale. A ver, fíjate, Omar, vamos a hacer una cosa. Pones el video de Belinda, porque esto ocurrió durante un concierto que tuvo Belinda, y entonces ahí es donde le responde con todas sus letras muy, muy inteligentemente a, ¿cómo se llama? A Nodal, que ya ves que anduvo de madre hirviendo, ¿no? Echándole sus frijoles. Él echa mentadas y ella responde con una oración. Así que pones el video, Omar, y yo me meto la oración. Así que, bueno, fíjense nada más cómo vamos a empezar, hermanitas. ¡Oremos! Belinda de los amores, patrona de los encubados, reina de los amarres y del sapito encantado. Te pido me hagas el milagro para que también se enculen conmigo. Y mi nombre lo lleven tatuado. ¡Amén! Y eso qué es, no. ¿Ora qué? Eso fue lo que puso Belinda mientras hacía un ritual en el escenario, Filip. No lo hiciste yo ni nada. Fue Belinda. Pues está mejor la canción de Nodal, la que le hizo al otro. No, está mejor esto que la canción de Nodal, la horrenda esa de rap. A mí me gustó. No, a mí me gusta. Esto si le pones, si le pones música, sería, fíjate, vamos a hacerlo. Más o menos como la que hizo Nodal. Ay, Dios, hasta se me cerró esto. ¡Santa Belinda de todos los amores, patrona de los encubados, reina de los amarres, el sapito encantado! Te pido que me hagas el milagro. ¡Je, je, je! Que también se enculen conmigo y lleven mi nombre bien tatuado. ¡Amén, amén, amén! ¿Cuál quedó mejor, Filip? No, por la de Nodal. No, a mí me gusta. Lo único que no me gustó fue lo del sapito encantado. ¡Ay, qué es eso, Belinda! ¡Ay, no! Fíjate, Filip, ya todos echan los frijoles roteo. ¡Ay, no, qué horror! ¡No hay en público! Oigan, hermanitas, pero eso no es todo lo que pasa con Belinda, ¿no? Fíjense nada más. Que resulta con que ya ves que desde el otro día, en la mañanera, dijeron que probablemente se presente Nodal en el Zúcar, ¿no? Bueno, pero dijeron, pero quién sabe, pero a lo mejor tiene que venir también Belinda, porque era novia de Nodal y entonces no sabemos y entonces no queremos meter problemas y no sé qué, ¿no? Bueno, más preocupados que si fuera un programa de espectáculos, Filip. Más preocupados que un programa social y yo... No, frieguen, no se preocupan tanto por el pago bienestar como por Belinda. Bueno, hermanitas, pues nos quedamos fríos en shock esta mañana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera, que se supone que es para hablar de lo que está pasando en México y para resolver problemas. Oye, pidiéndole autorización a Belinda para que esté Nodal en el Zócalo. Mira, vamos a ver, para que no digan que nosotros... Uy, infórmense, no saben, no oyeron bien. Ahí vamos a verlo, yo no lo digo. A ver, venga, vamos a ver. Y ahora sí vamos a ver si le tomamos la palabra a Nodal, a Cristian Nodal, para ver si lo invitamos. Ya dijo que no va a cobrar, ¿eh? Entonces, para el Zócalo. Apúntele bien. Podría ser el primero de diciembre que cumplimos cuatro años de gobierno o cualquier otro día. Nada más que hay que consultarle respetuosamente, ¿no? A Belinda, sí. Porque ella se portó con nosotros muy bien. Siempre se ha portado muy bien con nosotros. Y a lo mejor, yo la invito, pero si no puede asistir, que nos dé su opinión. Porque si ella está de acuerdo, aceptamos la propuesta de Nodal. ¿Sí? Y aquí ya podemos decir, se pudo, no se pudo, para que no estemos dejándonos manipular. La mera mera de Palacio Nacional es Belinda. Si ella dice que sí esté Nodal, sí va a estar. Si ella dice que no esté Nodal, no va a estar. Pero además, lo que me sorprende, Filip, o sea, ahora resulta, porque se ha portado bien con nosotros. Señor presidente, le pido que me diga, por favor, qué es lo que es portarse bien con ustedes. Para yo hacerlo. Porque yo quiero tener los mismos beneficios, Filip. A Belinda debe millones al fisco y no la van a andar persiguiendo. Lo dijo el mismo presidente hace tiempo. Que después nos dijeron que malinterpretamos y que no entendimos. Eso es, eso es lo que dijo. ¿No? Ahora le piden autorización. Oigan, ¿qué hay que hacer? Dígame, por favor, señor presidente, se lo pido de favor. Dígame, por favor, qué hay que hacer. Porque yo quiero hacer lo mismo. Quiero tener los mismos beneficios de Belinda. Que ni mexicana es, que es peor. Yo por lo menos estoy bien mexicana. Mexicana, mexicana, like you, banana, nice, nice. Oye. Pero aparte, George, fíjate, dice el presidente, no vamos a perseguir a Belinda, ¿no? Sí debe sus milloncitos, pero no la vamos. Luego dijeron que siempre no. Pero al día de hoy no ha pagado Belinda. O sea, no la persiguen. Ni pagará. Exacto. Entonces, ¿cuál es el rollo? Pero, ¿qué ha hecho? ¿En qué ha ayudado a México? Esa es mi pregunta. ¿Qué ha hecho Belinda? Es que a lo que él se refiere es que Belinda hizo la campaña junto con él y estuvo en su... Ah, bueno, pues nos hubieran avisado y hubiéramos ido de madre ardiendo a gritar también. Filip, ¿por qué hizo Belinda andar gritando apoyen, apoyen, apoyen? Fue todo. Nos hubieran dicho, no éramos andado de madre ardiendo. Y ahorita, mira, fuéramos las dueñas de Palacio. Pero pues no nos dijeron, tache, no nos dijeron. Ahora, ya viéndolo desde otro punto de vista, pues yo en lugar de Nodal, ahora les decía, pues ahora ya no voy, ahora lleven a su Belinda. ¿Por qué no va Belinda y da un show? Pues sí, Millor, pero mira, así como está Nodal ahorita de... ¿Tú crees que va a poder? No va a poder, de todas maneras, aunque le digan que sí. No, yo creo que sí, sí, se va a presentar. Yo creo que sí. ¿Qué ves? Entonces, ahora, ese rollo de que el primero, porque cumplimos cuatro años, pues como para qué o qué. Tampoco yo no lo entendí. Pues no sé, pero si no cobra, pues que vaya, a mí me da lo mismo. Pero no, 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 no puede ser que ahora Belinda es la mera mera. No entiendo yo esa parte, te lo juro, no entiendo. En fin, hermanitas, ¿qué le vamos a hacer? Oigan, pues resulta, hermanas, con que, este, fíjense nada más. Y luego dicen, ¿ustedes qué tienen que hablar de política? Oigan, pues ya se juntó la política con el espectáculo peor que antes, ¿verdad? Digo, digo, si antes, si antes, Millor, había, ¿no? Que si doña Sasha Montenegro, que si no sé quién, no sé cuándo. Hoy, ya, es así, hazte cuenta que tú y yo somos uno mismo. Ahora sales a hablar un chisme de espectáculos y tiene que ver con alguien de la política, ¿no? Así.